Con mi gata salimos de ruse, no llegamos antes de la doce Yo soy bien que parecemos malas, pero en el fondo tu me conoces En mi cama no voy a dormir, un viaje a Europa antes de salir Donde sea la vamos a seguir Con mi gata salimos de ruse, no llegamos antes de las doce Yo soy bien que parecemos malas, pero en el fondo tu me conoces En mi cama no voy a dormir, un viaje a Europa antes de salir Donde sea la vamos a seguir Y esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Y sírvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' Y que a veces se olvida, que solo hay una vida Yo sé que estás a dos vasos de mí, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Esto es cristal mi amor Yo sé que estás a dos vasos de mí, pero te siento lejos Acércate un poquito más, mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Y pegao, como una iglesia de barrio Pegao, como lengua en vaso congelao Como una discoteca de pueblo, todo el mundo pegao Pegao, pegao, como camisa en cuerpo sudao Como la hoja de ladrú, pegao Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti Y pegao de ti Pegao de ti Pegao de ti Pegao de ti Pegao de ti